Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad hasta en el sol de mi ciudad Justo en el momento en el que la resignación consumía cada día mi ilusión Apareces tú y me das la mano y sin mirarme te acercas a mi lado y despacito meditas y cantando Digno de una familia policial, su padre que está acá a mi derecha tiene más de 30 años como policía Su esposa es policía, su hermano es policía, en el año 2007 fue felicitado por acción meritoria Y en el año 2008 fue ascendido por acción distinguida Todo eso ahora en el expediente nada se ha realmente compulsado, valorado Entonces, ¿cuál sería el motivo de por qué esa... en todo caso, a ver ¿Quién estaría interesado en que su procesado siga, no es cierto, sufriendo detención? Yo creo que el señor padre tiene un dato, este... A ver, estamos con el padre del procesado, no es cierto, el señor... Ángel Castro, doctor Ángel Castro, lo escuchamos señor Ángel Castro Doctor, doctor del Castillo, dejenado buenos días Todo esto se origina a consecuencia de una denuncia que le hacen al director inspector de la policía Luis Enríquez Palacios, el coronel Julio Eduardo Maza Quevedo, por robo de gasolina Se produce este hecho en la jurisdicción de San Martín de Porres, específicamente Sol de Oro De un... de un... de una supuesta... de un supuesto secuestro a una agraviada El inspector general comunica a todo el periodismo Porque días antes la señora Mercedes Cabanillas manifiesta que la corrupción de la policía se tiene que atacar de fondo Este señor general lleva al periodismo a la comisaría de Sol de Oro Llega a la comisaría de Sol de Oro y lo único que hace es preguntar a la supuesta agraviada Qué cosa es lo que habían hecho los policías Los policías esperaban también ser atendidos por el inspector para manifestarle de que ellos Habían actuado dentro... dentro de lo legal porque tenían una orden de captura expedida por el juzgado penal de Lima Había una orden policial Había una orden policial Había una orden policial Pero sin embargo Este general ordenó al comisario Mariño de Sol de Oro De que les haga el atestado policial o el oficio Para que lo cursen como secuestradores a la división de secuestros A los policías A los policías A los miembros de la policía ¿Basado en qué? En el supuesto dicho de los familiares de la agraviada Ya Los familiares de la agraviada se indican a los policías Le dicen ellos, Sanzo, secuestrados Como lo hacen todos los familiares de los delincuentes Exactamente En este caso no sé, soy sincero El caso de esta detenida, que estaba requisitoriada Pues estaba procesada, ¿no es cierto? En todo caso la palabra técnica es la procesada, ¿no es cierto? Es defendida por sus familiares Los familiares dicen que ha habido abuso de autoridad por parte de los policías Y el jefe, el coronel, ordena la detención de los policías Exacto A la sola palabra de los familiares De los familiares Es más, señor del Castillo, es más El coronel Mejía de la división de secuestros Jefe de la división de secuestros Le manifiesta al general De que aquí no hay delito de secuestro Porque hay orden judicial Sin embargo usted hágalo Cualquier parte del mundo Exacto Hay una orden judicial y se cumple lo que ordena el juez El juez me ordena detener a Juan Pérez Yo lo detengo a Juan Pérez Estoy cumpliendo mi regular Como había ido el general con los periodistas Él no quería quedar mal Y aparte que estaba denunciado por el coronel Maza, querido Julio Eduardo Por robo de gasolina Su promoción Es misma promoción del general Entonces agarra y le dice al coronel Tú ve lo que tienes que hacer Entonces denúncialos por extorsión Pero extorsión tampoco había Porque no había dinero No existía dinero A la final Al final del caso agarran Y lo denuncian por cohecho pasivo propio Doctor 4 de abril Yo esperé Hablé con la doctora Con la jueza Doctora Mire en la puerta Hay un policía Un suboficial De la Cruz de Aia Américo Sergio Suboficial técnico Segunda Que trabaja en la Divincri De Poljudicial Cono Norte Me pidió la suma de 2 mil dólares De 2 mil dólares Para que pueda gestionar la libertad de mi hijo Averiguando, averiguando ¿Quién era el que iba a ayudar? Supuestamente a ayudar a mi hijo Era el esposo De la señora jueza Yo fui ¿De cuál jueza? De la jueza del 12 juzgado penal Aquí, perdón Quiero hacer un paréntesis Es la anterior jueza La doctora Catalina Llerena Porque la doctora cuestionada Es la doctora Celia Clara Mosquera Actualmente ella misma Ya no está despachando el 12 juzgado La corte del Cono Norte Catalina Llerena Entonces el esposo De la ex jueza Catalina Llerena Presuntamente Le habría pedido dinero A través de Un efectivo policial Que usted acaba de denunciar Exacto doctor E incluso Le hicimos presente A la doctora Doctora En la puerta Me ha intervenido Fulano de tal Y me está pidiendo La suma de 2 mil dólares ¿Qué hizo la doctora? Solamente se Se dio una sonrisa Dijo Así hace toda la gente Y terminó en todo Así hace toda la gente A consecuencia de todo eso doctor A consecuencia de toda esa denuncia doctor Porque yo sé a quien he creado doctor Mi hijo Es inocente Correcto Lo denunció para que la princesa Saque el caso Y diga yo como general Soy bueno Soy efectivo Acá hay unos policías corruptos Y sin vergüenzas Y los he denunciado Eso es Eso es Exactamente Porque a los 10 días O 8 días que entra la ministra Usted está denunciando entonces Al general policía nacional del Perú Luis Enrique Palacio Él es el causa Coludido con el coronel policía nacional Maza Quevedo Luis Eduardo No, no, no El coronel Maza Quevedo Que es de su promoción Él fue el que lo denuncia Por robo de gasolina Lo denuncia a Luis Enrique Palacio Exacto El coronel entonces Denuncia por gasolinazo Al general Luis Enrique ¿No es cierto? Y en el tiempo de la ministra Mercedes Cabanías Este general Luis Enrique Palacio Ordena una detención mediática ¿No es cierto? De policías De efectivos policías Acusándolos Supuestamente O presuntamente De hechos delictivos No existen Exacto Entonces aquí habría Un abuso grave Habría Vamos a investigar Si mi hijo es culpable Que se quede detenido Don Jaime Que se quede detenido Que lo investiguen Y que se quede detenido Y con el doble de la culpa Porque yo sé Que mi hijo es totalmente Inocente Correcto Muchas gracias señor Muchas gracias Bien Han escuchado ustedes Un drama humano Un caso judicial Que tendría avisos De abuso de autoridad Y un manejo mediático Aparente o presuntamente De un general Corrupto De la policía Presuntamente corrupto En el régimen De Mercedes Cabanías Y las injusticias Tanto a nivel policial A nivel judicial A nivel político Existen Pero es necesario Que usted amigo Este debidamente informado Y diga Yo sí opino Porque es importante Que la democracia La hagamos en justicia Pero bien informado Y opinando debidamente Muchas gracias Hasta aquí llegó el programa Yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!